El Cantón de Pérez Celedón representado dentro del Parque Vial. Eso es lo que incluye el proyecto de remodelación de esta infraestructura que arranca en 2020, según las autoridades de COSEVI. Ya está en licitación todo lo que va a ser la remodelación del parque. Ya está para el presupuesto del año entrante, el diseño de la pista para los niños. Y la idea va a ser muy bonito porque la idea es reproducir dentro del parque, dentro de la pista, reproducir como los íconos de Pérez Celedón, como las instituciones más importantes de Pérez Celedón y que precisamente eso sea, qué sé yo, empresas privadas y que eso sea también una forma de darle mantenimiento y que la gente, los chiquillos, se identifiquen con... O sea, vean una pequeña ciudad y cómo se deben de mover. La idea que tienen las autoridades es que el parque sirva para que los niños aprendan sobre conducción, pero también sobre cómo usar las aceras y otros elementos que son parte del diario transitar. La idea no es hacer un parque solo para carros, sino precisamente, o sea, un niño conductor de vehículos, sino para una movilidad segura. O sea, cómo caminar por la acera, cómo caminar por, que si hay ciclovía, que vamos a meter de todo, que hay una bahía de bus y cosas así, ¿no? O sea, que sea como reproducir una pequeña realidad de la ciudad de Pérez Celedón en el parque, un micro Pérez Celedón en el parque y que, bueno, pues va a ser el primero regional y la idea es que también sea un lugar que puedan aprovechar los distritos más alejados y por qué no los cantones que están en el sur-sur, ¿verdad? La inversión en la remodelación es importante. Bueno, yo calculo que solo el diseño, solo el diseño de la pista, que es poquitico, son dos millones de pesos nada más, pero la remodelación y la construcción de la pista, pues todavía datos así muy, muy finos no tenemos, pero yo calculo que eso no bajará de 60 a 70 millones de pesos. Estos cambios se van a hacer en varias fases, comenzando con las oficinas. El año entrante estaría lista la remodelación, digamos, de las aulas, de las oficinas, eso es lo que se va a hacer primero. Luego vienen los estudios para el rediseño de la pista y posteriormente se construye la pista. O sea, va a haber, ya para el año entrante va a haber servicios de agua, servicios de luz, internet y todo eso. La oficina de la representante nuestra de COSEBI, que va a estar ahí, y bueno, va a ser como un COSEBI dentro del parque, ¿verdad? El 20 de abril de 2017 se realizó la firma del convenio que traspasó a manos de COSEBI el parque vial de Pérez Celedón por 25 años.